A continuación, PsicoLive. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta PsicoLive, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. PsicoLive. Además de la terapia psicológica, existen terapias alternativas y complementarias que resultan muy beneficiosas si se combinan con el proceso que se está llevando a cabo. Las terapias alternativas son un conjunto de prácticas que se han utilizado durante siglos para complementar algunos procesos de salud mental. Estas prácticas apuntan al bienestar de la persona, enfocándose en la relación mente y cuerpo. En general, son terapias que están basadas en una filosofía, que en muchos casos tienen que ver con la naturaleza y la energía. Una de estas grandes ventajas es que combinan actividad física con prácticas de atención plena y técnicas de respiración, lo cual ayuda a reducir los niveles de estrés al tiempo que se trabajan varios aspectos de nosotros mismos. En esta serie de programas de PsicoLive abordaremos una gama de terapias alternativas complementarias y útiles dentro de los procesos psicológicos. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos a PsicoLive en este programa, en esta serie de programas que hemos preparado para ustedes para este mes de mayo. Y me place mucho poder compartir con ustedes un tema que es importante, porque usualmente cuando hablamos de la salud mental empezamos a cuestionarnos frente a otra gama de terapias, de alternativas que se presentan también y que parecería que pueden ser una forma de solucionar de alguna manera aquellos problemas que vamos sintiendo. En el transcurso de estos programas vamos a hablar sobre aquellas terapias complementarias en psicología. ¿Por qué hemos topado este tema? Porque muchas veces confundimos algunas de ellas, como las que vemos en las imágenes, la terapia asistida con animales, el mindfulness, el yoga, la meditación, la música o la arteterapia, como terapias que pueden servir para disminuir o para solucionar algún problema de índole emocional que afecta o que está interfiriendo en nuestra salud mental. Creo que es importante entonces que partamos definiendo y aclarando estos términos. Las terapias tradicionales dentro de la psicología, que tienen muchas vertientes dependiendo de la formación, obviamente, del terapeuta, se centran fundamentalmente en lo siguiente, en describir, en explicar, en predecir y en modificar el comportamiento. Es decir, cuando la persona siente que algo emocionalmente no le está satisfaciendo, que se siente mal, que empieza a tener algunos síntomas como los que ya hemos hablado de depresión, de ansiedad, de tristeza, de desajuste emocional como tal en el medio o de cualquier otro trastorno de orden mental, las terapias psicológicas tienen como propósito, en primer lugar, describir cuál es el comportamiento que se está dando, cuáles son los síntomas de ese comportamiento, pero además hacer un trabajo con el paciente, con el consultante, para poder identificar cuál es la raíz de ese malestar que está surgiendo en la persona y cómo ayudarle a superar su dificultad. Entonces, tiene como último propósito el mejorar justamente el bienestar mental, el bienestar emocional de las personas. Les decía hace un momento que esos procesos terapéuticos pueden tomar un tiempo determinado, a veces puede ser más corto, a veces puede ser más prolongado, pero todo va a depender, por un lado, de la formación que el terapeuta haya recibido. Podemos hablar de terapeutas cognitivo-conductuales, de corte psicoanalítico, de diferentes ámbitos a través de los cuales ellos traten de manejar el problema, de comprender el problema y de ayudar al consultante a solucionar esa dificultad. Pero, paralelamente a este tipo de terapias, que podríamos decir son las tradicionales dentro del ámbito de la psicología, han empezado a surgir otro tipo de terapias, otro tipo de alternativas, que muchas veces se las considera como sustitutos de estas terapias tradicionales. Pero no son sustitutos, son propuestas, son terapias, más bien de tipo complementario a esa formación o a esa terapia tradicional que va a ir justamente a la raíz del problema. Estas terapias complementarias, por lo tanto, utilizan diversidad de técnicas, herramientas mucho más concretas, podríamos decir, frente a los síntomas específicamente, para atacarlos y ayudar a que la persona se ajuste mejor en el medio mientras va realizando su proceso terapéutico. Entonces, abordan áreas concretas. Por ejemplo, si la persona está muy ansiosa, se trabajará a través de técnicas de respiración, técnicas de relajación, que le permitirán a la persona disminuir esos niveles de ansiedad y relacionarse mejor con los otros. Atacan entonces a los síntomas, pero no necesariamente van a identificar cuál es la raíz del problema para abordarlo y trabajar de esa manera. Indiscutiblemente, este tipo de terapias complementarias, posteriormente van a tener una repercusión en el bienestar de las personas indiscutiblemente. Claro que sí, pero tenemos que tener en cuenta que son un tipo de acompañamiento que puede hacerse de forma paralela al proceso terapéutico tradicional y que va a coadyuvar a que la mejora, a que ese bienestar emocional, ese bienestar mental que la persona está buscando, se dé de una forma más accesible. A veces vamos a tener que recurrir a otro tipo también de profesionales, por ejemplo, a un psiquiatra que nos ayude a través de un acompañamiento farmacológico también a disminuir los síntomas y a que la persona se sienta mejor. Todo esto va a depender del cuadro que la persona esté presentando, de cómo se sienta realmente y de qué tanta ayuda necesite en ese sentido. Una vez que hemos aclarado esto, entonces es importante que tengamos nosotros en cuenta algo. Cuando hay alguna situación que nos molesta, cuando hay alguna situación que nos ha sacado de nuestro ritmo habitual, podemos hablar de una ruptura amorosa, de una separación, podemos hablar de un divorcio, de la salida de los hijos del hogar, del crecimiento también de los hijos en cada una de las etapas que van atravesando, tal vez de problemas laborales, tal vez de problemas familiares, todas esas situaciones que forman parte de la vida de cada una de las personas, pero que de alguna manera nos desajustan de lo que estamos acostumbrados a hacer, de ese ritmo de vida que acostumbramos a llevar en donde sentimos que de alguna manera vamos manejando las cosas que están a nuestro control, que vamos haciendo ciertos ajustes, que nos vamos adaptando a nuevas circunstancias. Y esa es parte justamente de la resiliencia humana, de esa posibilidad de irse ajustando a todos esos cambios. Pero hay veces en que todos esos problemas se van acumulando, acumulando, acumulando en la vida de la persona y cuando no los ha podido gestionar adecuadamente o cuando se están manteniendo durante mucho tiempo, empiezan a generar este tipo, yo puse aquí algunos síntomas que podemos observar. Podemos ver a las personas estresadas, de pronto muy tensas por algo, ya habíamos hablado en algunos programas de eso. También lo podemos ver ansiosos, con dificultad para controlarse, con esa incertidumbre de saber siempre qué va a pasar y cómo va a enfrentar lo que se le viene. A veces encontramos también alteraciones en sus hábitos, por ejemplo, en los hábitos del sueño. Empiezan a tener insomnio, les cuesta conciliar mucho el sueño, a veces durante toda la semana, a veces en días específicos, por ejemplo, el domingo, antes de empezar nuevamente la semana. A veces ese insomnio se traduce en despertarse continuamente durante la noche, en levantarse cansado, sin tener un descanso reparador. O a veces inclusive se levantan muy, muy temprano. Pueden ser síntomas de insomnio. O como veíamos también en uno de los programas anteriores, una hipersomnia, es decir, una persona que trata de evadir esos síntomas y ese malestar que está sintiendo, durmiendo muchísimo tiempo, durmiendo mucho, como una forma de salir de la realidad a la que se está enfrentando. Pero también dentro de esos hábitos podemos encontrar personas que pierden totalmente el apetito o personas que empiezan a comer muchísimo por la ansiedad que un problema determinado le esté generando. Entonces, como vemos, estos cambios van generando desajustes en la persona, se van reduciendo en mal humor, en retraimiento, en rechazo hacia estar con los otros, en irse alejando, en ir como poniéndose un caparazón, podríamos decir, de alguna manera para que los otros no alcancen a ver esa vulnerabilidad que yo puedo estar sintiendo frente a un evento determinado. Pero lo más complejo de todo esto es que muchas veces todas estas condiciones, estas y muchos más de las que hemos ido mencionando, lo que generan en la persona es un no saber cómo encontrar el camino para volver a retomar sus actividades cotidianas, para tratar de solucionar ese problema, para tratar de sentirse bien consigo mismo, para tratar de avanzar nuevamente, de dejar ese problema a un lado, de solucionarlo, de cerrar tal vez un ciclo determinado en una situación y empezar a mirar la vida desde una nueva perspectiva. Cuando esto ocurre, entonces la persona empieza a sentirse mal. Definitivamente se empiezan a manifestar estos cuadros que nos van dando cuenta de que esa condición externa, esa condición ambiental que pudo haber originado entonces un desajuste en el ámbito emocional. Y la persona puede empezar a caer en toda una sintomatología de orden mental que de alguna manera le desajusta totalmente y que va a tener un impacto en las relaciones que va estableciendo. Entonces es como un círculo. Algo externo me originó internamente un problema, me originó un conflicto, me originó un desajuste. Ese desajuste hace que yo externamente reaccione de una manera determinada y eso genera más conflictos. Y entonces se va haciendo una bola, ¿no es cierto?, muy grande, muy grande que no posibilita a las personas el poder encontrar la ruta para poder mejorar frente a esas situaciones. Y hay momentos en los cuales sentimos que vamos a explotar, sentimos que ya no podemos más. A veces las personas logran identificar esa necesidad y acuden obviamente a una consulta profesional. Acuden donde un psicólogo que va a ser el que le va a ayudar a reestructurarse nuevamente, a buscar los mecanismos más adecuados para solucionar esos conflictos que la persona ha estado atravesando y a partir de eso le irá proporcionando, irá construyendo con este consultante herramientas y estrategias para enfrentar situaciones similares. Y la persona va encontrando esos ajustes. Pero muchas veces, mientras se produce ese paso hacia la búsqueda del psicólogo, del terapeuta que nos ayuda en ese proceso, vamos encontrando en el medio un montón, un sinnúmero de herramientas, de técnicas que te van ofreciendo, aparentemente están al alcance de la mano de todos y que te ofrecen justamente solucionar esos problemas. Estas muchas veces se convierten en acompañamientos, en terapias complementarias que nos ayudan a sentirnos mejor. Ustedes veían esta lámina anterior y veían a esa persona en su cabeza, ¿no es cierto? Como que toda una confusión llena de ideas, llena de conflictos, de no saber cómo solucionar. ¿Qué es lo que necesita en primer lugar esa persona para poder encontrar el camino, para poder encontrar esa luz? Necesita estar en paz, necesita estar calmado, necesita empezar a relajarse, a conocerse nuevamente el mismo y empezar a generar momentos a través de los cuales pueda irse relajando, pueda irse tranquilizando. Porque cuando tenemos una mente llena de problemas, una mente donde todo está confuso, donde todo está alborotado, va a ser más difícil que podamos mirar con claridad, que podamos tomar decisiones apropiadas y a veces más bien las decisiones que tomamos son decisiones mediadas por una emoción muy intensa, por la tristeza, por el dolor, por el enojo, por la rabia que nos puede provocar una situación antes que ayudadas por la razón que nos puede permitir tomar decisiones más claras. Entonces, las técnicas, por ejemplo, de meditación, el mindfulness, por ejemplo, nos ayuda a centrarnos en el aquí, en el ahora, nos ayuda a pensar en lo que en este momento estamos sintiendo, en lo que en este momento estamos viviendo y el momento en que aterrizamos aquí, en el momento en que aterrizamos a nuestra realidad, en este momento, podemos empezar a mirar las cosas con mayor claridad. Existen otras técnicas también, como por ejemplo el yoga, el tai chi, que están muy, muy relacionadas con todo lo que tiene que ver con la meditación. Y cuando la persona logra meditar, logra sacar de su mente todas esas ideas que estaban ahí tan alborotadas y logra aprender a controlar un poco esas emociones. Esto va a ser bueno, por supuesto, porque nos saca en un momento determinado de ese estado excesivo de tensión, de ansiedad, de desesperación que la persona puede llegar a tener en un momento determinado. Otras técnicas también son, por ejemplo, la relajación. Existen técnicas de autorrelajación o técnicas de relajación guiada que podemos buscarlas en el internet, podemos buscar en YouTube y podemos encontrar varias de esas que nos van conduciendo hacia un estado de mayor tranquilidad. Cuando nosotros experimentamos emociones muy intensas o cuando sentimos que vamos a explotar, que ya no podemos más, hacer cualquiera de estas actividades nos va a ayudar mucho a tranquilizarnos un poco y eso nos va a ayudar a ajustarnos mejor y a enfrentar mejor el problema que estamos mirando. Aquí yo les traje una técnica que es muy útil de respiración. A veces estamos muy ansiosos, a veces no sabemos cómo controlarnos frente a algo y desbordamos. Entonces la respiración nos ayuda mucho a controlar esas emociones que están fluyendo en ese momento y que salen todas a borbotones. Es una técnica de respiración que puede ir contándose como con esas flechitas que ustedes ven a los lados. Inhalamos, mantenemos y contamos mentalmente hasta el 5 o hasta el 7, dependiendo de cómo estemos hasta que nos vayamos tranquilizando, retenemos después la respiración, mantenemos ese aire dentro de nosotros y después contamos igual 5 o contamos igual 7 y después exhalamos. Y volvemos a repetir este ciclo. Inhalo, detengo el aire por un momento y exhalo nuevamente. Cuando yo hago eso, permito que mi cerebro se oxigene más y cuando el oxígeno llega a mi cerebro salen de él por un momento determinado todos esos pensamientos que me estaban agobiando y me centro específicamente en mi respiración, en cómo ingresa el aire a mis pulmones, en cómo se expanden mis pulmones el momento en que estoy recibiendo el aire, en cómo mantengo esa respiración y el momento en que exhalo, voy sacando también, voy exhalando también esas emociones negativas que estaban burbujeantes en mi mente, en mi cuerpo en general. Esto me ayuda entonces a serenarme, me ayuda a tranquilizarme y en ese momento voy a poder mirar con más claridad las cosas. No voy a actuar precipitadamente, no voy a actuar solamente mirando la emoción que en ese momento generaba algo. cuando las personas sienten, por ejemplo, que están teniendo un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, el hacer este tipo de técnicas nos ayuda muchísimo para poder disminuir ese nivel de ansiedad y poder controlar ese ataque que la persona puede estar teniendo. Entonces, miren cómo esta técnica complementaria no está solucionando el problema, definitivamente no, pero si nosotros incluimos la respiración con unos minutos de relajación o con unos minutos de meditación, vamos a poder estar más tranquilos para abordar el problema de una mejor manera. Tenemos otras técnicas también, por supuesto. Tenemos la técnica que si bien es cierto no es un proceso terapéutico como tal, pero sí es una actividad muy recomendada y que va muy de la mano en todos los procesos psicoterapéuticos y tiene que ver con la actividad física. Hemos hecho algunos programas en PsicoLife vinculados justamente con el tema de la actividad física. ¿Por qué? Porque hay varios estudios que van demostrando que cuando la persona mantiene alguna actividad física, como las que hemos visto ahí que ya las vamos a ir profundizando, la persona logra mejorar los estados que pueden estar teniendo, sobre todo, por ejemplo, cuadros de depresión se mejoran, van muy bien de la mano cuando se acompañan de alguna actividad física. ¿Por qué ocurre eso? ¿A qué se debe en estas circunstancias? A que cuando nosotros estamos practicando alguna actividad física que tiene que ser regular por lo menos tres veces a la semana y como mínimo 20 minutos en ese tiempo destinado para ello, nuestro cerebro genera una suerte de otros neurotransmisores, neurotransmisores que están vinculados con el bienestar, que están vinculados con la felicidad, con hacernos sentir bien, con hacernos sentir mejor frente a la situación que estamos atravesando. Entonces, no vemos la vida tan negra como la veíamos en un momento determinado. Empezamos a ver esos matices y empezamos a mirar también una puerta de salida frente al problema que tenemos. ¿Cuáles son los tipos de actividad física más recomendada? El caminar, primero, una caminata ayuda mucho a la persona a centrarse en el proceso del caminar, de lo que está haciendo, ayuda a centrarle también en lo que hay alrededor, es decir, en el aquí, en el ahora, le ayuda a conectar con si es que está caminando por el parque, con la naturaleza, de pronto, si es que va por la calle, con los ruidos que tiene la ciudad, al mirar a las otras personas, y eso te conecta con el hoy. Entonces, dejas por un momento esos pensamientos que están dándose y dándose y dándose vueltas en tu cabeza y te centras en la actividad. Cuando terminas la actividad física, eso te hace sentir mucho mejor. Tenemos otras actividades físicas importantes también, como por ejemplo, el hacer gimnasia como tal, el asistir a un gimnasio, la natación, todas ellas y todas las que a ustedes se les ocurra son actividades físicas que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y que por lo tanto se las considera también como estas terapias complementarias dentro de los procesos terapéuticos. Sabemos que cuando la persona tiene una buena calidad de vida va a sentirse mucho mejor también y estos van a ser, podríamos decir, como factores protectores frente a posibles enfermedades de orden mental que la persona pudiera estar sujeta o que podría vivir en un momento determinado. Necesitamos entonces hacer actividad física por supuesto, no solamente por nuestra salud física, no solamente por mantenernos en forma, sino también por nuestro bienestar emocional y mental. Por lo tanto, cuando nos sintamos muy mal, aunque no tengamos ganas, aunque quisiéramos estar echados en la cama desolados frente a lo que nos estamos sintiendo, vamos a tratar de levantarnos, vamos a buscar una actividad que nos guste y que nos permita salir de ese estado. Y si logramos mantenerlo, esto, durante un tiempo determinado, no se sirve que hagamos un día, no sirve que hagamos dos o tres y después ya no hagamos, necesitamos mantenerlo a lo largo del tiempo para sentirnos mejor emocionalmente también. Veamos otra de las actividades, otra de estas terapias que son complementarias y es una terapia, miren ustedes, vinculada con los animalitos y es que definitivamente la caninoterapia o la equinoterapia en un momento determinado se utilizó o se pensaba que servía mucho para aquellas personas que tenían algún tipo de discapacidad, entonces se usaba mucho con niños con trastorno del esperpautista, con niños con parálisis cerebral, pero poco a poco el ámbito se fue ampliando cada vez más y se empezó a ver los efectos tan positivos que tienen este tipo de terapias en personas que están atravesando situaciones difíciles. En los niños, por ejemplo, la terapia asistida con animales ayuda muchísimo a mejorar los niveles de agresividad que ellos pueden estar presentando, ajustarse mejor en las interrelaciones con los otros, hacer más pacientes, hacer más tolerantes. En las personas adultas, por ejemplo, que usualmente vemos cuadros mayores de depresión, también el sentir ese afecto del animalito, el sentir la energía que ese animalito transmite a la persona, le llena de bienestar, como ustedes ven en esa imagen, le llena de alegría, de momentos saludables y eso le va a ayudar mucho a mejorar su estado de ánimo. Tenemos también el tema con los caballos, ese contacto, ¿no es cierto?, en la cabalgata, ayuda muchísimo a las personas a mejorar también la ansiedad que puede estar sintiendo. Parecería que de alguna manera estos animales que están entrenados justamente para hacer eso ayudan muchísimo a la persona a sincronizarse con él y a descargar todas esas situaciones de tensión que puede tener en un momento determinado. Finalmente, tenemos otra más, la musicoterapia o la terapia del arte, que más allá de ser buenos músicos, de ser cantantes o que podamos tocar muy bien algún instrumento o excelentes artistas, lo que sirve justamente este tipo de terapias están enfocadas en la expresión de las emociones de la persona y son muy útiles también en ese sentido. Vamos a mirar aquí ocho consejos para calmar nuestra mente. El primero, anota lo que tienes pendiente de hacer. Cuando estamos muy cargados de cosas, si nosotros anotamos aquello que tenemos pendiente que hacer, vamos a podernos organizar mentalmente. El segundo, distánciate, toma distancia cuando la solución al problema no dependa de ti. Entonces, en ese momento que te distancias, empiezas a ver con mayor objetividad las cosas. Si tu cabeza empieza a centrifugar, es decir, empieza a llenarse de pensamientos, la actividad física nos ayuda a sacarlos. Medita diariamente, esto nos ayuda a dar una quietud mental. No es fácil, podemos ir haciéndolo por pequeños minutos hasta que se forme un hábito en nuestra vida. El quinto, anota lo que te preocupa y dedícale solo un tiempo al día. No dejemos que nos acompañe esa preocupación todo el día, las 24 horas, sino dediquémosle un tiempo y después dejémosle a un lado y así vamos a empezar a calmar también nuestra mente. El seis, tú no eres tus pensamientos, eres tus acciones, entonces, ¿qué acciones quiero yo tener para sentirme mejor? Siete, pide otro punto de vista, siempre es importante tener una red de apoyo, una red que nos acompañe cuando nos estamos sintiendo agobiados. Y el ocho, finalmente, estate en el presente, en el aquí y en el ahora, céntrate en lo que tienes que hacer en ese momento y tu mente se va a calmar. Recordemos entonces que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y creemos tiene un efecto en nuestro bienestar y eso es lo que debemos procurar siempre. A lo largo de estas semanas vamos a abordar algunas, varias de estas técnicas complementarias. Quiero invitarles a que nos acompañen entonces semana a semana a mirar Psycho Life a través de la señal de Telesucesos Canal 29 los días viernes a las 10 y media de la mañana y el reprise los días domingos a las 9 y media de la mañana. También invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales a través de Facebook y de Instagram en Psycho Life BC y a mirar este programa y compartirlo con una persona a quien le pueda servir a través de YouTube en Telesucesos Psycho Life. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psycho Life un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psycho Life es un programa de